Hola, mi nombre es Iram Ubiña, director y fundador de la empresa Printing City, empresa recientemente certificada en ISO 9001-2015. Nuestra empresa se dedica a la elaboración, manufactura, distribución de artes gráficas, entendiendo por esto, la fabricación de libros, manuales, revistas y trípticos. Nos llamaba mucho la atención el poder ser una empresa más organizada a través de ISO. Realmente pensamos que si queremos crecer, la única manera que lo podemos hacer es a través de ISO, y eso nos llevó a contactarlos. Fuimos de Factoria con un poco de nervio al principio, pero la verdad es que se portaron, entendieron que somos primerizos en este tema y nos apoyaron dándonos el lenguaje adecuado para que lo pudiéramos entender y crecer ya en ese desarrollo. Muchísimos internos y también externos. Los internos nos hicieron darnos cuenta de los errores que teníamos en la operación, corregirlos y cómo también mantenerlos. En cuanto a los clientes, también nos ayudó muchísimo, porque los clientes se dieron cuenta que estamos trabajando en mejorar para poder ofrecerles un mejor servicio. Es muchísima, porque los clientes que nosotros queremos alcanzar solamente se pueden alcanzar teniendo ISO a través de ISO. Ellos, nuestros clientes, son de nivel mundial y buscan empresas que también vayan hacia ese camino. Entonces, ISO es lo que nos ayuda a tratar de mejorar para alcanzar ese nivel mundial. ¿Qué ha estado con nosotros desde que los contactamos en el principio? Han sido una empresa que nos ha soportado muy bien y entendiendo nuestras necesidades. Entonces, realmente estamos muy contentos con ellos, porque nos están ayudando a crecer. ¡Gracias! ¡Gracias!